El cana se unió a su esposa Ana Y el Señor se acordó de ella Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo Al que puso el nombre de Samuel Diciendo, se lo he pedido al Señor Cuando el niño dejó de mamar Lo subió con ella llevando además un novillo de tres años Una medida de harina y un odre de vino Y lo condujo a la casa del Señor en Siló El niño era aún muy pequeño Y después de inmolar el novillo se lo llevaron a Elí Ella dijo, perdón Señor mío Por tu vida Señor Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti Para orar al Señor Era este niño lo que yo suplicaba al Señor Queridos amigos Esta es la historia maravillosa de Ana ¿Verdad? Pobreza de cierta manera significa este nombre Pero es la pobreza de confiar también plenamente en el Señor Los famosos anahuíl, los que esperan en el Señor Y aquí está la gracia y aquí está el milagro Por eso cuando se encuentra con Elí de nuevo le dice Esto es lo que yo le había pedido al Señor Porque esta es una gracia que le pertenece Gratis, se dice la gratia en latín Y de ahí viene la palabra gratis Es decir, Dios que nos regala su gracia Dios que nos da por su bondad aquello que nosotros necesitamos Para ser felices, para realizarnos Pero asimismo también El Señor mismo, queridos amigos Nos invita Que al recibir esta gratia Esa gracia, ese gratis de parte de Dios Tú lo has recibido gratis Denlo también De manera gratuita Pidamos esta gracia Que el Señor entonces Nos regale aquello que necesitamos Y nosotros podamos entender Que esto es para ser felices Para realizarnos como personas Y una vez que podamos realizarnos como personas Llamados hijos de Dios También nosotros podamos Como hijos suyos Ofrecer y dar Para hacer que nuestra nación Nuestro país Nuestras familias Nuestra iglesia Todos podamos realizarnos en la plenitud de la vida de Dios Que la bendición del Señor Descienda sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén